Primera parte, Historia 8 Dios crea al hombre ¿Has hecho planes alguna vez de darle una sorpresa a tu mamá? ¿Quizás para su cumpleaños? Estoy seguro de que lo has hecho Quizás fue algo que compraste para ella o algo que tú mismo hiciste Tal vez era una torta o bombones o un cuadro o alguna cosa abordada Fuera lo que fuese, yo sé que apenas podías esperar que llegara el día para entregárselo ¿Cuán emocionado te sentías a medida que se acercaba ese momento? Uno de tesoros, oro, plata y piedras preciosas con abundante alimento Nueces, frutas, granos y agua Agua pura y cristalina, un mundo colmado de bellezas Árboles, helechos y flores Un mundo poblado de maravillosos seres vivientes Aves, peces y animales de toda clase y color Animales para estudiar y con los cuales jugar y divertirse ¡Qué presente más extraordinario! Sí, y todo el tiempo que Dios estaba preparando su presente Pensaba en ese alguien a quien lo iba a entregar Y se decía Espero que lo disfrute Creo que lo hará feliz Él va a darse cuenta de todas las cosas que he creado para su deleite Y en cambio me prodigiará su amor Por fin, cuando todo estuvo listo Y Dios hubo creado todo lo que pensaba Que haría de este mundo un paraíso Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen Y a nuestra semejanza para que domine Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre la tierra Y sobre todas las bestias de la tierra Y sobre cuántos animales se mueven sobre ella Y creó Dios al hombre a imagen suya A imagen de Dios los creó Y los creó macho y hembra A imagen suya, a semejanza de Dios ¡Qué cosa más admirable! Dios podría haber dicho Hagamos al hombre a semejanza del mono Pero no lo hizo Podría haber dicho también Hagamos al hombre como un león Solamente que sea más grande y más fuerte Sin embargo, tampoco hizo así Podría haber dicho Hagamos al hombre como un águila Y démosle alas para volar Sobre las montañas más altas Pero no lo hizo En cambio, escogió crear al hombre A su semejanza No podría haberle conferido Un honor más alto Ni haberle demostrado mayor amor Formó Jehová Dios Al hombre del polvo de la tierra Cuando Dios hizo Los animales y las aves Dijo Y fue hecho Los animales salieron saltando Y brincando de la tierra Al mandato de su voz Pero cuando creó Al hombre fue diferente Dios lo formó Con sabiduría, paciencia Y ternura infinitas Modeló la noble cabeza El rostro bondadoso El cuerpo vigoroso Y puso en él Algo más maravilloso Que la televisión La facultad de ver Algo más admirable Que la radio La facultad de oír Algo más extraordinario Que el radar La facultad de pensar De hablar y de recordar Y lo más sorprendente De todo Dios lo capacitó Para amar Para reír Y adorar Finalmente la obra Quedó completada Cuando el creador Con infinita suavidad Le dio los últimos toques A su obra maestra Y allí Sobre la tierra De la cual había sido formado Y hacía El hombre El primer hombre Silencioso y inmóvil Como una hermosa estatua Aguardando el don De la vida Y Dios Le inspiró en el rostro Aliento de vida Y fue así El hombre ser animado ¿Cuánto debe Haberse acercado Dios a él? Tan cerca Que la boca de Dios Rozó la boca del hombre Tal vez Quien lo sabe El creador Lo besó Quizás había también Lágrimas De amor en sus ojos Cuando se inclinó Sobre la maravillosa criatura Que había formado Tan semejante a sí mismo Tan cara a cara A su corazón De pronto Mientras Dios Le susurraba algo al oído Inspirando suave Tierna y amorosamente Su propia vida Prodigiosa En él Adán Se despertó Y contempló El rostro De su hacedor El rostro De su hacedor